Por lo menos 10 mil millones son las pérdidas mensuales de la EPS Sabia Salud, situación delicada e insostenible para el departamento, dijo la diputada Ana Cristina Moreno. Agregó que el gobierno nacional prometió darle a la EPS 60 mil millones de pesos y hasta el momento no han dicho si el desembolso ya se hizo o no. La disminución en los últimos años asciende a los 100 mil millones de pesos, significa que tenemos unas competencias asignadas como ente territorial, como gobernación de Antioquia, pero no nos llegan los recursos de parte de la nación. Aquí hay unas propuestas interesantes, nuestra bancada del Centro Democrático está proponiendo el día de hoy que se nombre una junta ad hoc, una junta de expertos, de personas, un gran representante conocedor del manejo de las EPS privadas, un representante de una IPS, un economista experto en el tema, un abogado experto en el tema, que nos ayude a acompañar esta situación, porque estamos claros en que esto es una crisis y hay que hacer manejo de la crisis. Aquí lo que está en juego es el aseguramiento de casi un millón 700 mil antioqueños. Por su parte, el gerente de la EPS Sabia Salud, Juan David Arteaga, confirmó que a corte del 30 de junio de 2017, Sabia Salud presenta pérdidas de 180 mil millones de pesos, cuando se tenía previsto que para todo el año las pérdidas fueran de 60 mil millones de pesos. A este paso, según el gerente, las pérdidas totales al finalizar 2017 serán de 260 mil millones de pesos. Lo importante es darle la claridad a la opinión pública y decirle al gobierno nacional que la capitalización que requerimos no es simplemente 60 mil o 100 mil millones de bocas, que requerimos de una capitalización adicional, proyectada en 2024 de 650 mil millones de pesos, pero que mientras estemos recibiendo la liquidación mensual de afiliados y mientras nos sigamos manteniendo en la población de 1 millón 650 mil usuarios, porque habíamos perdido 22 mil y ya hemos recuperado 18 mil usuarios, la EPS seguirá asegurando la población y seguirá contratando con la red pública hospitalaria y con la red privada los servicios de salud para brindarle una oportuna integral, digamos que situación salud, a los afiliados nuestros.